Intenso debate sobre política y economía mundial se realizó en Bogotá con la presencia de senadores conservadores. En el encuentro se abordaron diversos temas de actualidad mundial. Uno de los principales, la economía. Economía de mercados versus populismo. Allí tuvimos la oportunidad de plantear que la colombiana es una economía sólida, que tiene unas tasas de crecimiento superiores. Se destacó que el Partido Conservador promoverá iniciativas como el microcrédito para aliviar el bolsillo y la productividad de los colombianos. Acá, por la falta de ese microcrédito, de esas microfinanzas, de ese apoyo al emprendimiento, la gente quedan en manos del gota a gota y del pagadiario. Son intereses absolutamente confiscatorios del 20% mensual, por cada millón pagan 200 mil. Y se comprometieron a impulsar en la adición presupuestal que se tramita en el Congreso, la asignación de 50 mil millones de pesos para microcréditos de Bancoldex. Y ellos con su propio patrimonio lo potencian a un billón de pesos, con ese billón 200 mil pesos. En créditos de dos o tres millones de pesos, eso llega a medio millón de colombianos. El encuentro realizado en Bogotá contó con la participación de numerosos senadores del Partido Conservador, así como representantes de esta colectividad en diferentes escenarios del gobierno.